Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy ha sido una gran jornada de ciclismo para todo el país, para Colombia, con victorias, tres victorias en tres carreras distintas. Han ganado Rigoberto Urán en el Tour de Eslovenia, ha ganado Nairo Quintana en el Tour de Suiza y ha ganado Cristian Muñoz en el Giro de Italia Sub-23. Ha sido una jornada repleta de triunfos y pues vamos a explicar un poco cómo ha sido lo vivido en el día de hoy con los pedalistas colombianos. Primero hablemos de lo que hizo Nairo Quintana, un Nairo Quintana que después del revés que sufrió ayer, después de que Richie Porte lo dejara en una subida con una inclinación de sobre el 10% y le sacara 12 segundos, hoy Nairo Quintana ha logrado un triunfo, un triunfo que le sube la moral, un triunfo que lo pone en camino para de nuevo ser considerado como uno de los favoritos para el Tour de Francia, pero pues tampoco es para tanto, él ya lo había dicho, este Tour de Suiza es una carrera de preparación, de aquí no se pueden sacar conclusiones muy grandes, pero la conclusión que podemos sacar es que tiene esa hambre, esas ganas, de poder hacer algo importante en el Tour de Francia. Hoy lo ha demostrado a falta de 27 kilómetros en el Tour de Suiza, ha lanzado un ataque que luego ha contado con el apoyo de un Movistar más adelante que le ha dado una mano, pero ha sido Nairo el que ha logrado esta victoria casi que por él solo. ¿Por qué? Porque cuando ha logrado alcanzar el grupo de punta, no ha recibido apoyo ni relevo de ninguno de los ciclistas, estaba Sebastián Enaba en este grupo, pero nadie le ha dado un relevo, atrás venía Greg Van Avermaet, compañero de Richie Porte el día de la carrera, y en este terreno ondulado no ha podido descontarle tiempo, siempre se ha mantenido en torno a los 30-35 segundos, y eso que Van Avermaet es un corredor mucho más fuerte en este tipo de terreno. Hemos visto a Nairo en una posición, se puede decir aerodinámica, una posición de contrarreloj, y ha logrado llevar todo este grupo todo este tiempo, como se dice en el ciclismo, ese peso muerto de tener a alguien a rueda que no te ayude, y ya en los últimos kilómetros, en los últimos 5 kilómetros, cuando se ha inclinado la carretera, Nairo ha logrado separar a todos los compañeros de fuga, se ha quedado solo y ha mantenido a raya a Richie Porte, y a un Jakob Fuglsang que ha alcanzado a Porte, y ha hecho toda esta subida llevando a rueda a Richie Porte, y en línea de meta, Nairo Quintana ha llegado con unos 20 segundos de ventaja, más los 10 de bonificación, y ahora se pone a 17 segundos en el segundo lugar de la general de Richie Porte, así que muy bien por Nairo Quintana. En cuanto a la carrera del Tour de Eslovenia que ha ganado Rigoberto Urán, muy bien por el colombiano que en este terreno también ondulado con una subida inclinada, ha logrado superar a sus rivales, pues a los que hacían parte de la fuga de ese momento, corredores fuertes de la talla de Primoz Roglic, o un embalador o una persona con muy buenas piernas como Dari Limpi, que ha logrado victoria en el Dauphiné, y que venía aquí o en este final como uno de los favoritos, ya que le servía más. El primero en atacar ha sido Primoz Roglic, que ha intentado llevarse la victoria en su país, no ha sido así, Dari Limpi ha hecho todo el esfuerzo para cerrar la brecha, y un muy inteligente Rigoberto Urán se ha mantenido a rueda, y ya en una curva final a la derecha ha logrado ganar la etapa con ese golpe de pedal que tiene en los últimos metros y más en su vida. Así que muy bien por Rigoberto que consigue una victoria, victoria que también le ayuda para la moral, segunda victoria de etapa que consigue este año, tras la que consiguió en la Colombia Oro y Paz, y otro que también encamina su preparación para el Tour de Francia, otro que con esta victoria le servirá de moral, le servirá de energías para encarar lo que se viene, el gran objetivo de su temporada, que será la ronda gala en Francia en el mes de julio. Así que muy bien también por lo que ha logrado Rigoberto Urán. Y como mención muy especial, tenemos que hablar de los jóvenes que están en el Giro Italia Sub-23, lo que ha hecho hoy Cristian Muñoz, que logra victoria de etapa, tercera victoria de etapa del equipo colombiano, tras lo que han conseguido en etapas anteriores, con Alejandro Osorio y Einer Rubio, hoy un Einer Rubio que ha sido segundo, o sea que se consigue el segundo 1-2 en este Giro de Italia. Y lo más importante de todo es que Alejandro Osorio vuelva a recuperar la malla rosa del líder, del liderato. Mañana se termina este Giro de Italia Sub-23 con doble etapa, primeros recorrido de 70 kilómetros y después una contrarreloj que está alrededor de los 20 kilómetros. La ventaja de Osorio es de 8 segundos, así que está bastante complicado mantenerlo, pero lo que ha hecho aquí el equipo hasta ahora, muy bien, repetimos. Tres victorias de etapa, liderato de la general hasta este momento y también liderato con Alejandro Osorio de los jóvenes. Así que de momento muy bien lo que ha logrado todos estos colombianos y ojalá que siga así mostrando lo que se puede hacer desde las inferiores. Bueno amigos, como siempre les agradecemos sintonizar estos podcasts. En este momento aparecerá en el centro de la pantalla el logo de Pasión Ciclismo para que hagan ahí y se suscriban los que aún no son miembros de nuestro canal. Se los recomendamos, es gratis y esperamos que nos sigan sintonizando en lo que se vendrá, que es un mes de junio y julio muy atareado. Así que hasta luego y hasta la próxima.